El despliegue realizado por parte de las autoridades de seguridad en el municipio de Comasagua no es algo espontáneo, aseguró el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro. Menciona que estas incursiones han sido planeadas de forma articulada entre las instituciones del Gabinete de Seguridad. El experto en seguridad, Misael Rivas, aprueba esta metodología, pues asegura que ahora se puede ver cómo las fuerzas de seguridad actúan ante las vulneraciones por parte de las pandillas. Es una reacción que el pueblo esperaba de años, de años, para que se demostrara que no solamente se defendía a la bota y no al descalzo. Es algo positivo, obviamente muy planificado, que para que entiende el salvadoreño no es que se agarra de la manita y se va a hacer una rondalla tapatilla, sino que lo que se hace es que se bloquea cada uno de los puntos estratégicos que se pueden utilizar como lo que son las salidas, los caminos.